Hola mis queridos amigos, amigas, fans, muchachadas y seguidores en general de Mundo Indómito, Mundo Indómito en Pinajo. Querido a la multitud y a la inmensidad de propuestas recibidas y a la cantidad de avalancha de fans y seguidores por todo el planeta y por todo el universo, me he visto en la pequeña obligación de crear un pasta Android, un doble, un... digámosle... alguien que trabaje por mí. Pues eso chicos, le dios por ciento a PastaCyborg2XR33. Este será a partir de ahora vuestro socio y vuestro amigo infinito. Yo de momento voy a seguir durmiendo. Muchas gracias, sois maravillosos, sois unas personas estupendas. Un público muy agradecido. Gracias, 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 mis queridos amigos de Mundo Indómito.